Vuelve otra vez, Pachacuti Eh, 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 pa Todo bomboiza apoyar, Pachacuti ganará Todo bomboiza apoyar, Pachacuti ganará Vida al seguro, vas a ganar, todo tu pueblo te apoya Vida al seguro, vas a ganar, todo tu pueblo te apoya Vivimos juntos Defendimos juntos Un gobierno contigo Con la humildad yo vengo Toda mi gente ya sabe Con la humildad yo vengo Toda mi gente ya sabe Vida al seguro, vas a ganar Todo bomboiza te apoya Vida al seguro, vas a ganar Todo bomboiza te apoya Junta paroquial de bomboiza Vida al seguro, vas a ganar, todo tu pueblo te apoya Vida al seguro, vas a ganar, todo tu pueblo te apoya Apoyar, Pachacuti ganará Todo con Moisa Apoyar, Pachacuti ganará Pida el Seguro, vas a ganar Todo tu pueblo te apoya Pida el Seguro, vas a ganar Todo tu pueblo te apoya Celestina Machián Esteban Zanin Lady Wampash Diego Aguana Miembros de la Junta Paroquial Todos Pachacuti Francis Pavón Alcalde Tío Nuncar Reflecto Con la humildad yo vengo Toda mi gente ya sabe Con la humildad yo vengo Toda mi gente ya sabe Pida el Seguro, vas a ganar Todo con Moisa te apoya Pida el Seguro, vas a ganar Todo con Moisa te apoya Este 5 de Febrero Este 5 de Febrero No te olvides Todo en pancha Eh, 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 pa Gracias por ver el video.